Buenas noches compañeros, estamos en la ciudad de Huejuta de Reyes, Hidalgo, en la feria de la Huasteca. Estamos aquí en un local de... acérquense por favor, Arte Quali, luciendo a lo tradicional. Vengan a buscar sus artículos huastecos, miren el bordado de manos indígenas, manos huastecas, todo 100% huejutlense. Pueden ver los anillos que luce esta mano, las pulseras, porque Huejutla es un lugar lleno de tradiciones, lleno de cultura y queremos que la cultura siga creciendo en esta ciudad. Por eso invitamos a todas las mujeres que son madres, son hijas, son mujeres, que vengan a ver estos productos. Sigan nuestra página en Instagram Arte Quali, pueden encontrar bonitos collares, aretes, para que su marido la chulee más. Van a decir, señora, usted es 100% huasteca. Y sí, ahí podemos ver más aretitos. Hay una gran variedad de artículos para... bueno, accesorios personales para las mujeres. Y pues todavía no tenemos para caballero, pero pronto, próximamente, estaremos con más artículos para caballeros y mujeres. Miren, luciéndolo huasteco, compañero. Porque somos el tío Recio y andamos bien Recio con Arte Quali. Hasta la próxima. Estamos en la feria, seguimos recorriendo y pues vamos a buscar personas que... Participaren aquí en estas entrevistas que estamos haciendo con el tío Recio. Porque veníamos bien despacito, pero mejor le dimos bien Recio. Vamos, síganos. Estamos aquí con unos compañeros que están sin miedo y se quieren subir al martillo. Esta cosa, pues sí es muy peligrosa, pero se arriesgan. Compañeros, ¿qué sientes al subirte o qué te motivó subirte a este juego? Nada, la pura adrenalina que puedo sentir al subirme. ¿Y tú, compañero? La adrenalina, eso. Y no tienen miedo a que se salve su sillón y se maten. ¿Y qué le dirían a sus papás si se mueren en este momento? Ah, pues es que en paz descansemos entonces. ¿Y tú? Pues, pues, pues nada, porque ya voy a estar muerto. Y en este Día de las Madres, ¿qué le dices a todas las madrecitas que te están viendo en YouTube? ¿En YouTube? Bueno, pues, que no arriesguen a sus hijos a que se monten en esta cosa porque pueden arriesgar su vida. ¿Algo que le quieres decir a todas esas madrecitas que hoy están cumpliendo un año más en el Día de las Madres? Ah, pues, felicidades. ¿Y esto? ¿Éxito? Éxito. Bueno, esto es todo y con nuestros compañeros valientes somos el tío Recio y vamos a seguir recorriendo esta feria. Huejutla Hidalgo nos espera. Bueno, seguimos recorriendo y, pues, aquí está un señor que vende, que trabaja en, trabaja en dos tiros por diez pesos, da cinco al tiro. Y, pues, vamos a platicar un poco con él. Joven, ¿de qué hora a qué hora estás aquí? Desde temprano, desde las tres, cuatro de la tarde, hasta la noche o una de la mañana. ¿Y qué tal se pone aquí todo el juego? Bien, bien, a veces, a veces más. ¿Y jala? A veces. Bueno, nosotros somos el tío Recio, tenemos un canal en YouTube y, pues, andamos entrevistando a la gente. Queremos ver, este, pues, si, si se caen o, como dicen, como dicen unos, que, pues, tal vez a un, a un tal, a un tabique, pues, es de cemento y pesa, pero, pero, ¿sí se caen? Sí, sí, claro. ¿Cien por ciento es real, no fake? Sí, sí, es real. A ver, vamos a intentarlo, compañeros, con cinco pesitos. ¿A cinco al tiro? Sí. Vamos a echarnos un tiro, compañeros. Como CR7. Y, pues, pues, andábamos tirando, ya se fue el chavito por sus balones, andábamos tirando y, nos faltó uno por tirar y casi ganábamos este juego. ¡Faltó uno! Faltó uno, pero, pues, aquí estamos con nuestro compañero. Y, quisiera mandar saludos a alguien. A mi mamá. ¿Cómo se llama tu mamá? Se llama Lidia Sosa Ruiz. ¿Qué quisieras decirle? Que se la pase bien esta Navidad. Muy bien. Sabemos que, pues, madre solo hay una y hay que quererla mucho. Quieran sus mamás y a seguir dándole bien recio a esto que es la feria, ¿verdad, joven? Sí, a lo mejor. Vale, canal. Gracias. Y seguimos recorriendo la feria. Estamos con dos compañeros valientes. ¿Se van a subir al juego? Sí. ¿Qué sienten en la vida? Esa adrenalina. Adrenalina, dice que adrenalina. ¿Y, este, ya trae su pulsera? Ya. No robar. ¿Qué le dirían a todas las madres en su día que es hoy? Que la pasen bien. ¿No sabían que hoy es el día de las madres? No. ¿No sabían que hoy es el día de las madres? No. Bueno, dicen que no sabían, pero se van a subir y se van a partir todita su... No es cierto, no es cierto. No decirlo a serías, compañeros. Y, este, ¿qué es lo más vergonzoso que han hecho en toda su vida? No. ¿Qué es lo más vergonzoso que han hecho en toda su vida? No sé. Que me manden a la... Y, ¿qué le dirías a tu mamá si te estuviera viendo en estos momentos? Que... Saludos. ¿De qué escuela viene? De la 3. De la 3. Saluda a un profesor. No, pues, esto está muy apagado. Acá, mi compañero, ¿de qué escuela vienes? De la Carlos Fallat. Carlos Fallat, de la 3, papá. Un saludo. Si te estuviera viendo un maestro, ¿a quién le mandaría saludos? Adelaido. ¿A quién? Adelaido. Y, ¿qué piensas del profe Bernabé, que entrena al equipo de fútbol de la 3? Que está bien, güey. Ah, no, no se pase. Hay que fomentar el deporte, compañeros. Y, gracias por su participación. Y, ¿algo que quieras decirle al público? Que se cuide mucho. Que se cuide mucho. Que se cuide mucho, dice nuestro compañero. ¿Y qué le dirías a tu mamá en este día, que es el día de las madres? Que la quiero mucho. Bueno, que la quiere mucho. ¿Algo más? Nada más. Nada más. Hasta... Seguimos recorriendo la feria. En YouTube estamos como el tío Recio, nos buscan. Sí, dice al estar ahí arriba. Ay, nos vamos a dormir mareados. Está bien mareados. Duele el estómago. Algo vergonzoso que te haya pasado en esta vida, además de bajarle la novia a tu amigo. Eso no se dice. Este, no, nada al respecto. Nada al respecto. Y, este, hoy es el día de las madres. ¿Qué le dirías a tu madrecita? Que la quiere un buen, ¿por qué? Pero ahorita no es, así que... ¿Tienes novia? Ah, no. ¿No tiene novia? O sea, si tiene novia la está negando, pues no sé. Algo que le quieras decir a todos tus fans de Facebook y Instagram y del CECIT Hidalgo, plantel Huejutla. Nada al respecto, la neta. ¿Algún jugador que más te guste de la selección del CECIT? Aldair. Aldair Morales. ¿Es un crack? Sí, sí, la neta. Mi respeto, sí. Pues, algo que le quieras decir a todo el público, no sé, a los que te estén viendo. No lo sé, apoyen mucho a mi compa. Hola, somos el tío Recio y, pues, estamos con nuestro compañero Ronald Aldair, que va en el CECIT. ¿Y cuáles 6 tienes? 16. Dinos, ¿cuántas novias has tenido? Eso no se dice tampoco. Eso no se dice. Y, pues, ha tenido más de 20 para arriba, pero anda bien Recio, mi compa. Gracias por la entrevista y... Recio. Dale. Recio. 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 esos bastardos me mintieron un saludo para José Saúl el taponcito de la colonia Rojo Gómez es un crack en el fútbol y un saludo para el comandante así está, y para Jesús HM, no sé carnal, quien seas, pero un saludo y bien recio, porque somos el tío recio y gracias a todos y se esperan hasta el siguiente video para el sorteo de la playera si esperan hasta el siguiente video para el sorteo de la playera y adiós cracks, hasta la próxima Chau!